Buenas noches, ¿cómo están todos? Soy Plomo, esto es Juegos de Fútbol. Hoy vamos a hablar de Alianza Lima. Están mis compañeros y tenemos un invitado recontra especial. El de los goles bonitos, amigo mío de toda la vida. Hemos sido compañeros, nos hemos enfrentado. Tenemos muchas anécdotas. Buenas noches, Henry. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Plomo. ¿Cómo estás? Saludos para todos los chicos. Un fuerte abrazo. Y además estás acá con un... Yo sé que es tu amigo y que han compartido cancha mucho en Polonia. Está Mauro, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto otra vez acá. La verdad que contento. Bueno, con el Pato, que es un tipazo y un amigo. ¿En Polonia cómo está el score? ¿Quién ganó más partidos? Él, creo. Sí, él. Su equipo era... Siempre estaba... Era campeón. Nosotros era... Recién que nos estábamos, creo, armando. Pero cuando yo llegué, ya tenía que pedirle permiso a Mauro para entrar a la liga, creo yo. Les Poznan, sí, siempre fue un buen equipo, pero, digamos, no estaba... No era tan fuerte. Y en la llegada del Pato, de Hernán, de Rengifo y otros chicos más, ya niveló. De hecho, me acuerdo que un día nos metieron, creo, como cuatro en casa. Que no era normal, digamos, ¿no? Bueno, buenas noches. Vamos a saludar al jefe, Juan César Pedro. Veo que has ido al barbero, te has perfilado la barba, te has cortado el pelo, estás... Pero recontratiza. El pelo todavía no se ve, pero ya nos estamos arreglando. Además, cuando hay invitados en casa, por supuesto que hay que estar un poquito mejor arreglados. Gracias a la gente de Depor, estamos en las plataformas de Depor. Esto es Juegos de Fútbol y muy contentos. Alianza ya tiene ventaja. La gente de Alianza puede estar contenta porque Alianza ya tiene ventaja. A ver, Mauro es parte del plantel y la semana pasada hicimos los universitarios, pero hoy invitado. Y además, campeón con Alianza, el golazo que marcó en un clásico. La gente de Alianza va a estar muy contenta en este Juegos de Fútbol. ¿Nos has traído alguna sorpresa, algún invitado en video, sorpresa para hoy? Sí, 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 sí. Campaña del 2017. Dicen que el título es la mitad de este personaje. Y además es parte del actual plantel. Estaba pensando en mi tocayo. La mitad del título para mí es él. Creo que Vivar se refiere a otro, vamos a decir, misma categoría del pato y yo, ¿no? Sácame de esa duda. Sí, listo, ya sé quién. Es más, después llegó, después llegó alguien muy importante, mundialista, y tuvo que, en el siguiente año, estar sentado en la banca. Y hablaremos de eso, pero ya que Gabriel se metió, saludo a Gabriel Rizopatrón, aliancista, confeso. Así que debe estar contento y te debe haber costado armar el once, seguido. Hice ahí un poco de focus group con unos amigos y me cajeron unos insultos durísimos. Me había olvidado a alguien importantísimo. Adelante. Siempre va a entrar el debate de, oye, no pusiste a cubías, no pusiste a sujeto. Y es bueno, sí, hermano, yo nunca los vi jugar. Si los hubiera visto jugar, los pondría en el once, ¿no? Pero lamentablemente se los jugué en el once. Pero bueno, para eso está el once de consenso al final. Ojalá no seas como Christoph Kahn, que apenas se enteró que el pato estaba en el programa, fue a tachar, tachó a Marco Valencia y puso al pato Quintero. Hola, Christoph Kahn. No ha tocado nada, no ha tocado nada. Si me decían que estaba el pato, por ahí que no lo ponía, ¿no? Para evitar este tipo de comentarios. Pero bueno, increíble lo que estamos generando con juegos de fútbol. Y ya listo con mi once de Alianza Lima, que no lo he tocado desde ayer, plomo. Este es el momento en el que tú que estás mirando esta transmisión por la plataforma de Deport, comentes, armes tu equipo, deja por favor de mandarme inbox. Acá, acá entra el debate público, porque si me mandas a mí, entonces es un debate entre nosotros dos que además no tengo interés. Acá está el debate verdadero, y acá quiero que le digas a la gente, ¿por qué pones a este? ¿por qué no pones al otro? El equipo de la U trajo cola, Vivar. Mucha gente molesta porque no pusimos a Toto Terry. La gente se olvida de algo, hermano. Solo juega con once futbolistas. El único equipo que juega con doce es el Madrid. Todos los demás juegan con once. Retiro, me retiro en este momento o lo retiramos a este. Y River, y el River de Gallardo también juega con once. Quiero hacer una pregunta, plomo. El fondo de pantalla de Rizopatrón es del día del Alianza Estudiantes, que además el Pato estuvo en ese partido, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí me tocó estar siendo capitán y estando en ese partido histórico que muchos lo llaman así, pues, ¿no? Esa Copa Libertadores Alianza la juega por ser subcampeón del fútbol peruano del 2009. Mira, Prado juega Vidal Sosa, Solís, Villamarín, El Nero González, para mí, gran jugador. ¡Vadorazo! Henry, Tragodara, Joel Sánchez, Wilmer Aguirre y José Carlos Fernández. El día que Wilmer Aguirre fue el Messi negro. La gampeta de Messi y la potencia de CR7. No, lo que dejó el zorrito esa vez era impresionante. Lo sacaba a los chicos, le ponía el brazo y lo sacaba. En ese tiempo el zorrito, pues, en ese tiempo el zorrito creían esas, había unas pulseritas, esas de goma. El zorrito se la puso en la derecha, en la izquierda, en los tobillos se los puso el zorrito. Dieron a México y no llegaron esas gomitas para darle esas gomitas. Bueno, vamos a arrancar con los equipos. Hoy quisiera que arranque Gabriel, para que bote un poco la ansiedad. Aquí, bueno, yo también soy de Alianza, eso no es su secreto, pero Gabriel es el más efusivo hincha de Alianza. Así que le voy a dar la chance que arranque él con su equipo ideal de Alianza Lima. Dale, Gabo. Es un juego complicado porque he puesto línea de tres en Alianza, que la verdad que no sé si alguna vez Alianza ha jugado con línea de tres. Pero fue un juego, al darme, creo que está de más mencionarlo, ¿no? Obvio, Leao Butrón, sí o sí, y capitán. Línea de tres, Pepe Soto, Gonzalo Godoy. Tercer central, Sandro Bailón. Al medio, cuatro futbolistas. Juan José Jai Olegario, Rinaldo Cruzado, Marquiño y Fernando Martel. Y adelante, Dinamita, Waldir Sáenz, Jefferson Farfán y Flavio Maestri. Técnico, no mi favorito, pero creo que el que más significa para Alianza en sus últimos 35 años, 30 años, no sé el número exacto. Jorge Luis Pinto, presidente, nadie. Es cierto. Yo sé que queremos comentar, hay varias cosas para comentar de ese once, pero les pido paciencia. Yo acá estoy apuntando para que después papelito manda y vamos a poder ir hablando uno por uno. Patito, ahí te ha tocado varios compañeros, ¿ah? Y además, quiero hacer una mención especial para el mudo, para Sandro. No me voy a trepar al coche, nunca compartí mucho con él, pero era gran amigo de Henry. Así es que en paz descanse Sandro y si su familia nos está viendo, un abrazo para todos ellos. Gran jugador que no solo perdió Alianza, sino creo que también perdió el fútbol peruano. Dicho esto, regresemos al juego. ¡Christoph Kahn con su once de Alianza Lima! Vamos con el once de Alianza Lima, chocherita. Ajá, ajá. Leado Butrón, Chicho Salas, Pepe Soto y Sandro Ailo. Hidalgo. En el medio, Juan Jayo con Marco Churliza. Aquí entra mi histórico y es César Cueto junto a nuestro invitado, Pato Quinteros. Y arriba, Jefferson Farfan y Waldir Sainz. DT, coincido igual que el señor ese patrón, Jorge Luis Pinto, parce. Muy buen equipo. Quiero decir, para la gente que nos está viendo, que este es el momento en el que puedes dar tu equipo tú también. Y le vamos a meter un comentario sobre lo que estás escribiendo en las plataformas de Deport. Jueves, nueve de la noche, siempre vas a tener juegos de fútbol. Bueno, Patito, ahí te han puesto a compartir la volante con Pachá. Te han puesto ahí con él. No, Pachá. Pachá es único. Con el bravo. Me ha tocado tenerlo así de profesor un ratito. Es espectacular. Increíble, ¿no? Tengo una pregunta para el Pato. ¿De verdad que César Cueto se queda después de las prácticas con algunos jugadores que él le, digamos, le tire el ojo para el tema de los tiros libres? ¿O esto es una leyenda urbana? No, sí es verdad. No solo tiros libres, sino el tema de definición. Él se para ahí al borde del área y él no dice ni siquiera quiénes vienen, sino ya uno a uno se va acercando. Después, cuando ya empiezan los tiros libres, él más o menos te va diciendo cómo te tienes que parar. Los últimos años de González Vigil, imagínate cómo le pegaban los tiros libres. Espectacular. Y como persona, tú agarras una pelota, te sientas encima de una pelota y empiezas a escucharlo. Ah, su madre no sabe las cosas que te dice y todo lo que vive en Colombia y todo eso. Espectacular, Pachá. Bueno, vamos con el once de Roberto Mauro Cantoro, que me imagino que le debe haber costado un poco por el lado de que él es muy identificado con la U. Pero por otro lado, ha enfrentado a muy buenos equipos de alianza. Bueno, ¿sabes qué? Trato de poner los que vi jugar, los que vi y si no los que enfrenté. Después, como digo, trato de poner a uno que creo que merece el respeto y que suena bastante en alianza. Así que nada, al arco le hago Butrón. Yo también línea de tres, para poder sumar más gente en el medio y tener más variantes. Entonces va Pepe Soto, Sandro Bailón y Chicho Salas. En el medio, Jairo, Marcos Churliza, Cueto y el señor que está acá presente. Y arriba va Parfán, Pizarro y Waldir. Metió a Claudio, metió a Claudio. Ni yo lo metí a Claudio. DT, señor Cantoro, entrenador. Ah, entrenador Pinto. Perfecto. Señor Vivar. Juan César Pedro Vivar Miranda. Antes de entrar al equipo tengo que decir que Alianza, o que este pechito, nació en el 76. Alianza fue campeón en el 78, después de mi nacimiento. Y después sí pasaron muchos años hasta que llegó el señor Jorge Luis Pinto para ser campeón en el 97. Con lo cual, más o menos, mis futbolistas están desde esa época hasta la actualidad que Alianza ya, digamos, se vio más feliz en cuanto al tema de los títulos. Y por supuesto que disfruté mucho al señor que hoy es nuestro invitado, al pato. Al arco, Leao Butrón Gotuzzo. Con mucho respeto para el señor Caico González Anosa. Arquerazo también de Alianza Lima, pero Leao Stenions. Línea de tres, Pepe Soto. Por izquierda, Rodrigo Pérez. Por derecha, Miguel Araujo. Volantes, Jairo, Churliza. Por derecha, bien abierto, Fernando Martel. Y tenía que poner a estos, porque fueron muy importantes para Alianza. Marquino, Martín Liguera. Y adelante, Jefferson Farfán y Waldir Sáez. Imposible no colocar a Wally. Técnico, Jorge Luis Pinto y Afanador. Llegó el momento que todos esperaban. Y yo sé que él ha estado escuchando, ha estado ahí pensando. Así que se viene el once del pato. Pato, ¿va a ser un once de los que viste? ¿Vas a meter histórico? ¿Va a ser un mix? ¿Cómo lo vas a hacer? Va a haber un histórico. Va a ser un poco de los que traté de convivir, aprender de ellos. Lógico, pues, que es muy difícil escoger por la cantidad de jugadores que siempre tuvo Alianza. Escuchamos. Lea Utrón. Chicho Salas. Sandro Bailón. Pepe Soto. Por izquierda lo pongo al chileno Pérez. La volante, Jairo, Marco, Marquiño y Pachá, César Cueto. Arriba, el goleador histórico, Waldir Sainz y Jefferson Farfá. Y para mí, por poco tiempo que estuvo, pero dejó en huella a todos los jugadores que tú me preguntes que Pablo Autorio. Me estaba latiendo el corazón cuando iba a decir el DT porque dije, no va a decir Pinto. Si dice Costas, me tengo que ir del programa de manera increíble. Para los chicos millennials que han visto básicamente solamente el palmaré de Alianza, decir que Autorio vino en ese equipo del 2001, donde Alianza tiró la casa por la ventana, invirtió, Autorio sale campeón de la apertura, pero se va, ¿cierto? Los hinchas de Alianza, se va. Se sacan del equipo, sí. Y entra el español. Pero César. Primero Autorio, primero Bricic. César, pero perdón, eso de que se va, eso ya lo sabíamos antes de la final con Cristala. Él nos reúne hace dos semanas antes y él dice, campeón y me voy. Porque ya muchas cosas se habían pasado porque no estaban. Gabo, yo te doy una pregunta como hincha de Alianza. ¿Habías considerado a Bengochea como DT? Porque es muy parecido a lo de Pinto, ¿no? Después de largo tiempo hace que Alianza sea campeón. Por ahí que se puede contradecir por el estilo de juego, pero como hincha, ¿valoras lo de Bengochea? ¿Lo tienes ahí? Para mí Bengochea, entrenador técnico, en la parte humana de liderar el grupo, me parece sensacional. Declara muy bien, se nota que tiene mucha cercanía con los futbolistas. Como juego, para mí, personalmente, es el peor que yo vi en Alianza. Como juego, ojo. A mí también no me gustaba, pero por resultado salió campeón. Pero no solo campeón, ¿no? Yo creo que también llevó a Alianza a dos finales más. Yo además leí, justo en el medio de esto, me llegó un libro de la historia de Bengochea, donde cuenta la parte humana de Pablo y toda su carrera como jugador, todavía no como técnico. Y lo que te cuento es cómo él se transforma de ser una persona que creía solamente en que en el fútbol se tenía que jugar bien. No se olviden que Pablo era un jugador exquisito. Pablo era un jugador parecido al pato, por decirte. O sea, era un jugador técnico. Uruguay, un monstruo. Cinco campeonatos con Peñarol como jugador. Y él cuenta cómo, en entrevistas y todo, va cambiando y se va dando cuenta a él de que en el fútbol era más importante el resultado que el juego. Y yo creo que el Pablo que vimos ya en Perú fue un tipo completamente enfocado a eso, me parece a mí. Con el plantel que tenía Alianza en el 2017 podía aspirar a jugar algo mejor, no solamente al pelotazo. Por eso, evidentemente, la estrellita que le suma Benguechea a Alianza en el 2017 nos tapa la boca a todos. Después uno entendería que el siguiente año Alianza iba, por lo menos, a proponer algo. Pero no fue así. Pero hay que ser conscientes también de que en la PAC inteligencial ayudó muchísimo. Con esos campeonatos, esas taquillas de Copa Libertadores, y esas Copas Libertadores, esos ingresos, y lo puso más estable Alianza. Mauro, tú veías a la Alianza de Benguechea y te gustaba, es un estilo que tú compartes, hablando como entrenador tú, ¿no? Un poquito. Creo que tenía jugadores que podían jugar mejor, porque lo hemos comentado y se hablaba mucho de eso. Ahora, ¿qué le llaman jugar mejor? Si el resultado lo tuvo y ganó y le fue bien. Después, como el fútbol, uno puede discutir si te gusta más o un poquito menos, qué jugador juega, qué no. Pero llegó a Alianza a estar en los primeros puestos siempre. Lo recuerdo, hoy lo recuerdan por eso. Más allá de que supuestamente juega mal, ¿por qué lo recuerdan? Porque ganó. Eso es lo más importante. Bueno, viene el mejor equipo, señores. Viene... Plomo, para cerrar esa idea. O sea, es como comparar el juego del Atlético del Cholo, ¿no? Los hinchas del Atlético de Madrid deben querer algo más, pero están súper contentos con los resultados que les ha dado el Cholo todos estos años. Yo no creo que... Es diferente, te voy a explicar por qué. Porque el Atlético de Madrid, históricamente, ha jugado así. El Atlético es súper tipo de lucha, de garra, de pelea, de eso. Pero bueno, prepárate mejor la próxima vez que quieras comentar, ¿sí? Bueno, entonces... ¿Puedo explicar eso? ¿Lo editas? No, lo pongo. Bien, el mejor equipo. Como siempre, lo voy a armar sobre la marcha y me van a tener que ayudar a ordenarlo. Yo solo pongo jugadores que vi. Yo tengo mucho respeto por el nene, por el patrón Velázquez, que lo vi poquitito. Yo solo pongo jugadores que, te puedo decir, lo he ido a ver al estadio. En el arco, yo voy a poner a Caico González Ganosa. Menciono a Leao como suplente, ¿ok? Marcador derecho, lo vi jugar Jaime Duarte. Centrales, de todas maneras, de Chito Farfán. De todas maneras. Lo va a acompañar Wilmar Valencia. Marcador izquierdo, gusto personal. Jugó muy poquito en Alianza, pero para mí, cuando llegó a Perú, me emocioné. El loco Enrique, que pocos se han acordado de él y algunos, como Gabriel, no saben de quién le hago. Volante. Ustedes, los más chicos no lo conocen. Jugadorazo. Juan Illezca. Juan Illezca. Tengo que poner a Cueto. Sí lo vi jugar yo. A mí me emocionaba ir al estadio a verlo. Y es Pacho Bustamante. Tremendo jugador que perdimos en la tragedia. Porque estoy entre el Pato y Marquiño, pero con el Pato he compartido más. Y lo conozco, conozco de su calidad, así que lo tengo que poner de todas maneras. Marquiño es suplente. Y una versión honrosa puedo hacer para Marco Valencia. Acá viene la sorpresa. Voy a poner al Potrillo Escobar, que era extraordinario. Bueno, y acompañando en la delantera Escobar, Jefferson Farfán. La gente de Alianza Lima va a saber valorar esto. Ustedes, herejes. Caico. En pizarra, por favor. Cuarto. Caico. Duarte. Pechito Farfán. Wilmar Valencia. El loco Enrique. Juan Illezca. César Cueto. Pacho Bustamante. Y el Pato Quinteros. Vamos a atacar con todo. Escobar y Farfán. Entrenador. Voy a poner a Pablo Autori, porque para mí ha sido de los mejores entrenadores extranjeros que ha venido a Alianza. Mi equipo, todo mi equipo vendado, les gana a los suyos. Eso nomás quería decir. Una pregunta. ¿Cómo el goleador histórico de un club grande no está? Sí, eso sí lo comparto. Increíble. Es una pregunta. Es como que no está en Palermo en Boca. Si haces una pregunta, déjame contestar. En mi once de Boca no está Palermo. Yo nunca podría poner un jugador llorón, que sale a la prensa a declarar. No sé quién no me la pasó. En el Camerín hablamos de esto. Esos códigos no se rompen, señor. Entonces, en el nueve, para mí, por cariño, por amor, porque lo vi mucho más, porque fui más al estadio a verlo a él que a Waldir, pongo a Escobar. Y en el jugador que se asocitó, que Waldir también podría ser sin ningún problema, fui a ver más a Farfán que a Waldir. Y además creo, de verdad, yo, que Farfán es mucho más jugador que Waldir. Para mí. No, pero en Alianza Lima no, pues, hermano. De ese once que has armado, no hay, solo te diría, uno podría ser considerado de los mejores jugadores de la historia del club, César Cueto. Al Pato lo pusiste porque fuiste a la playa con el Pato. Al otro, por el programa con él. A ser ya, pues, hermano. Estás loco. Escúchame, no seas malcriado con la historia de Alianza. Caico es cartero histórico de Alianza. Hecho Farfán, back central de Alianza de todos los ochentas. Jaime Duarte, eres un malcriado con Jaime Duarte, ya ni siquiera voy a comentar eso. Lima Valencia, otro histórico de Alianza. Juan Ilescas, anda, pregúntale a los mayores, Juan Ilescas. Pero no son los más importantes. Claro, por favor, hay que soportar estos milenios. Vivar, interven, por favor. Tengo que salir, no en defensa de nadie. A ver, voy a ejercer la labor de jefe, como dice Plomo. Caico sí puede estar en el arco. Caico sí puede estar en el arco. A ver, pero puede estar. Es su equipo y es su juego. Uno. Ah, él puede poner en el arco si quiere a Perkovic también, ¿no? A Galileo Perkovic lo puede poner, pero no. Si quiere. La moña Galvis también, la moña Galvis. Jaime Duarte sí puede estar en el arco. Sí. Lo demás es un juego. Evidentemente, ¿cuánto puede estar en su equipo histórico? Evidentemente, uno va a decir si está bien, no está bien. Lo hizo con el corazón. Las críticas de Rizopatrón, todas son válidas. Yo te perdoné todo, pero no puedes aguantar, me pongo loco ya. Quiero escuchar acá. Quiero ver acá a la gente que está viendo la transmisión en Depor. Por favor, los mayores, ¿le pueden enseñar a este malcriado quiénes son Pecho Farfán y Juan Illejas en la historia de Alianza Lima? Por favor. Lo que pasa es que entrar en eso hay muchos. Si vamos a hablar de histórico, vamos a decir Manguera Villanueva, vamos a decir Ata Perico León, vamos a meterlo. Yo también hice más o menos la formación con los que conviví, los que vi y hicieron historia en Alianza en su tiempo. Pero si vamos a entrar en la historia ideal de Alianza en todos los tiempos, tenemos que meter a, no sé, los tres mejores volantes en la historia de Alianza Lima. Hasta ninguno creo que lo ha nombrado al Cholo Sotila. Para mí sonse puntualmente jugadores que yo vi y además intento que hayan salido campeones con el equipo. Claro. Porque eso para mí ha dejado una huella y todo. ¿Cuántos títulos tienen Alianza Wilmar-Valencia? Ninguno. Listo, gracias. Siguiente tema. Fuera de bromas, me parece un crack hayo. Gualdir es el goleador histórico, no niego eso. Pero siempre me gusta ir al gusto personal y a lo que yo vi. Y como les digo yo, fui mucho al estadio ese final es de ochentas. Después, la verdad, dejé de ir al estadio un poco por bastante tiempo. Entonces, me quedo con esas sensaciones y quisiera reivindicar a varios jugadores que han pasado también por Alianzas que he podido ver. Quiero decir a favor de Plopo que en su once también hay algo de homenaje a los que lamentablemente nos dejaron en la tragedia del 87, que mucha gente entendida del fútbol, yo lo he conversado, por ejemplo, con el Ejaldir Godos, por ejemplo, con Rolly Cadillo, que ya tampoco está con nosotros, con mi tío Pepe Carrión, todos de Radio Ovasión y me decían, yo no sé, sobrino, el mismo Lalo Archimbó, que en un momento más también nos va a dejar su once histórico, me decían, yo no sé, sobrino, si ese equipo de Alianza iba a ser campeón, yo no sé hacer futurología. Pero de que peleábamos, peleábamos. Y también, por esa tragedia, hubo un vacío de muchos años donde Alianza no puede competir siquiera porque le costó mucho volver a tener una camada de esos jugadores. Esa era una camada sensacional. No lo vamos a saber nunca, pero es inevitable que Alianza pierda además toda una generación de su cantera. Eso después te trae un vacío, te trae un vacío emocional, te trae un vacío de jugadores. Creo que esa es la forma de explicar también los años en que a Alianza le cuesta mucho salir campeón. Pero bueno, no queremos tirar para abajo el ánimo, pero sí recordar lo que es parte de la historia de Alianza. Comenta acá en la plataforma de Depor. Por lindas, 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 lindas noches, chocho, chocheritas. El buen César nos hace una pregunta bien difícil, el mejor once de Alianza Lima, el cuadro número uno del Perú de toda la historia. He visto muchos cuadros, muchos futbolitas a uno del equipo del pueblo. Voy a hacer once, ya, para que se venga a la mente. En la puerta, Leabo Tron Gotuso. A la derecha, Jaime Duarte Huerta. Al izquierda del mango, Jorge Olachea Quijandría. Central es uno de los mártires de Alianza Lima, Sandro Bailón Cacha, acompañado de el caudillo Pepe Soto Gómez. En el medio campo, José Velázquez Castillo. Él solo se pone en el medio campo, no pasa a nadie. Y genera goles. César Cueto Vía, el poeta de la surda. El goleador de los mundiales, Teófilo Nene Cubías Arizaga. Adelante, dos de mis ídolos también. Y por favor, denme un cachito, un cachito. Para mencionar leyendas, ¿no? Llámese el goleador histórico, Gualdíza M. Pérez. Claudio Pizarro Bocio. Joder más completo, dependiendo de todos los tiempos a nivel de clubes. El goleador del capitán de la selección mundialista, ¿no? Como es Paolo Guerrero González. Igualmente, Jefferson Juan Guadalupe. El mago Juan Validio Sopadí, una leyenda. Y lógicamente, el maestro Alejandro Villanueva Martínez. Uno de los diez más extraordinarios del fútbol peruano. Lalo Archimbo García, con todo respeto y consideración. Todas las opiniones se toman en cuenta. Nadie es dueño de la verdad. Y arriba, 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 este programa que está dando la hora. En Depor, el diario de la juventud peruana. Éxito, chocheritas. Pato, me gustaría que me digas dos, tres que se te quedaron afuera. Que te costó dejar afuera. Claudio, de repente ahí arriba. El viejo Roberano. Lo que significó el título del 2001. Fue también por él. El Canaro Olveira. Ahí, también. Flavio también. Con Flavio, este, arriba. Alianza ha marcado mucho. Para la gente de Alianza y los hinchas de Alianza, Flavio ha sido muy, muy, muy marcado para todos los hinchas. No lo puso en su equipo. El título del 2006 ya estaba en el estadio. Flavio, ni en Alianza, ni cuando di paso a Cristal, él tampoco estaba. O sea, no llegó a compartir con él solo en la selección. Si la gente de Alianza que nos está viendo ve que dejamos pasar la oportunidad de preguntarle al Pato por el golazo en el Clásico en año 2003, aquí se explotan las redes de Depor, pero para insultarnos. Así que, esas dos preguntas, Pato. ¿Es el mejor gol, seguramente, para la gente de Alianza en Clásicos? ¿Cómo lo habían practicado en la semana? Lo has contado muchas veces, pero a mí el gol me encanta, además. Y es un clásico con goles, un casi caso. Eso, y después, tú formas parte de la campaña del bicampeonato de Alianza 2003-2004, pero tienes que irte a Polonia. Creo que me recuerdes esos dos momentos. Mira, del golazo, por un momento, y Mauro lo es, a ver. Son momentos que uno tiene que tomar decisiones y son así. Yo la vi venir y la vi de esa magnitud, y a mí siempre en los entrenamientos me gustó pegarla en primera. De que fue pelota trabajada, no, porque yo era el encargado de sacar los córneres. Claro. Solo que antes de ese córner, hubo un córner entre sur y occidente, que yo lo saco. Y llega otro córner, y yo tenía que cruzar todo el ancho del campo para ir a sacar el otro córner. Y el chato me mira y yo le digo, no, chato, anda tú, para no cruzar todo. Yo me quedo por ti, de rebotero. Y es ahí donde el chato, el chiste, saca mal el centro, pues, ¿no? Pero después queda como, para anécdota, queda después la entrevista, ¿no? Una pelota trabajada, el patio ya sabía que la pelota iba a ir ahí. ¿Dónde iba a ir ahí? Y después, del 2003, yo me voy a Cristal. No me voy a Polonia todavía. Yo me acuerdo de un gol tuyo, que le ganamos a Cristal 3-0 en Matute. Un bombazo, palo-gol. Ese gol, yo lo imagino, está bien. Sí, por la forma que justo le pego todo en seco, ¿no? Jefferson Farfán encarando por izquierda a Jefferson. Y yo llegaba por atrás y Jefferson me la saca, pues, a rastrón y le pego con todo el empeine. Y Eddie Delgado, a pesar de que era un arquero, perdón, que es un arquero grande, se estira por completo y entra, pues, a todo el ángulo ahí, ¿no? Coyote, acá ponte el gol ese, el gol del Clásico y el gol de Polonia, para agazajar a nuestro invitado y que la gente vea, porque hay chicos que no lo han visto jugar, que vean esos goles, que son tres golazos del Pato. Están jalando el cabecito Alveira, en el telecentro, por aquí, el Chese Quintero. Que con esta gema del Pato Quinteros, iniciaba el camino. Pato, me están reclamando que no hemos contado la anécdota de la playa. Así es que, ¿la cuento yo o la cuentas tú? ¿O la cuento yo y tú me apoyas? Dale, dale, cuéntala, cuéntala. El Pato, yo, Huito Palomino, Pancho Hernández, Omar Moromisato, Giorgio Ferrari, Dago Goizeta. Teníamos un equipo de fulbito que nos paseábamos por diferentes campeonatos y diferentes canchas, 17, 18 deberíamos haber tenido, ¿no? De edad, más o menos, por ahí. Sí, 16, 17, sí. Sí, por ahí. Y todos jugando en diferentes equipos, pero nos juntábamos para jugar el fulbitón en un campeonato en la playa. Nos invitan a un campeonato de fútbol playa en el Grill del Costa Verde. Vamos a decirlo, ojalá se entienda, muy pituco para nuestro equipo. Y nos tocó jugar contra un equipo, bueno, el fútbol playa es chusco, es tosco, pero nosotros estábamos que los camoteábamos por arriba, tac, tac, imagínate este, hubo Palomino con Dago, papa, y el otro equipo empezó a pegar. Nosotros también teníamos pegadores, así que la cosa ya estaba complicada. Y en un córner, este, ya el insulto por parte de los rivales iba a la ofensa, ¿no? Este, muertos de hambre, negros, de todo, ¿no? Sí, era. Entonces, en un córner, el del reloj, le metió un codazo en la cara, no voy a tirar en cana a nuestro compañero, no voy a decir quién, pero le metió un codazo en la cara a uno, y este compañero le saca el reloj. Entonces, le saca el reloj, se lo guarda en el short, el partido sigue, estábamos ganando, y en un momento, este, del otro equipo, se da cuenta que no tenía el reloj. Entonces, corre y se le tira encima, y se arma una batalla campal hermosa, Mecha. Y terminamos todos expulsados, sacados por la seguridad. Aparte, nos querían llevar a la comisería, por ladrones, por todo, imagínate. Y de ahí ya nos votaron, nos votaron de campeonato. Nos expulsaron de campeonato. Nos votaron del torneo, teníamos un tío que nos hacía una movilidad en una combi, entonces estábamos todos en la combi yéndonos, y la gente empezó a joder, y a putear, ¿cómo le vas a sacar el reloj? No tú, que esto, que el otro. Y de repente, este compañero, que vamos a mantener los códigos, dice, oye, ¿pero vamos a ir a festejar o no? Porque esto lo vendemos al toque. ¿Y sabe qué reloj? ¿Ganaron o perdieron? Escúchame, ganábamos siempre, de verdad que ese equipo ganarle era muy difícil. Quiero volver con Mauro, si se puede. ¿Qué recuerdo tienes de los clásicos en ese 98, en esa parte del 99, con Alianza? Para mí fue, bueno, de hecho fue el primer gran clásico, jugar un verdadero clásico, fue un nuevo Alianza, ¿no? Porque en general lo había jugado mucho menos en Pélez. La verdad que la magnitud de un clásico acá en Perú es muy, muy grande. Alianza ha tenido grandes equipos, grandes jugadores, digamos, ¿no? Los estadios reventaban, son pocos los que se pueden dar ese lujo de, se vive diferente, porque la gente te hace vivir diferente. Y eso sí es notorio. La verdad que hermoso, sí, hermoso. Para un clásico es hermoso. ¿Y recuerdo si se enfrentaron? Porque en el 98 el Pato está en Alianza y tú estás en Universitario. ¿Recuerdan algún enfrentamiento que se había cruzado en la cancha básicamente en ese año? No, en acción así no, no me acuerdo. Por la posición en la que jugaba Mauro y la posición era muy difícil que nos enfrentemos o nos pusiéramos en una jugada. Pero lo curioso que en Perú, en Polonia sí. En Polonia sí. Allá sí corría, allá los obligaban a correr. En el fútbol de Polonia, que no puedo decir, esto dinámica de correr, mucho más esquematizado, digamos, ¿no? Por lo menos lo que me tocó vivir a mí. Más vertical, más todo. Y no había muchos jugadores como el Pato. De hecho, no sé, en la actualidad no sé si había, de verdad, no que no corra, pero que ponía la pelota al piso de jugar. O no, Pato, la verdad. Yo te cuento una, una. Justo llegué, las dos primeras fechas en Polonia, la pelota la veía así, ¿no? Claro, claro, ¿verdad? Sí. Ahí estaba en Gochea. Parecía la alianza en Gochea. Y al técnico que sí le gustaba más los sudamericanos, así, decían que me la den. Y el tercer partido de, no, perdón, el segundo partido, jugamos de local, y me dan un saque lateral, y me la dan fuerte, y yo la paro de pecho, y esa que la paro de pecho se me va un poquito hacia arriba, y hacia afuera, ¿no? La paro así de pecho, y levanto y meto un taco, pero así en el aire, y doy como pase de gol, porque tú tirabas allá y todos corrían, ¿sí o no, Mauro? Corrían y corrían. Doy un pase de gol, y el estadio... ¡Ah! Yo te dije, ¿qué pasa acá, Cucho? Yo te dije, ¿qué pasa? Porque era una pelota, o sea, técnicamente jugada acá en Perú, vamos a suponer, ¿no? O sea, un pecho hacia arriba y un pase, pero de taco en el aire. Claro. Uy, y dije, llego a la casa y mi esposa me dice, amor, ¿qué has hecho? Y mira, ¿has hecho eso? Y dice, ¿cómo has hecho eso? Y se han levantado todo el estadio. Y yo le digo, entonces a partir de ahora hay que vender humo, entonces le dije, entonces a partir de ahora hay que vender humo. Una pregunta a raíz de esa anécdota. Hay, yo me acuerdo en algún clásico que saliendo haces una jugada parecida, o lo he soñado, que la paras de pecho y taco para cambiar de juego. ¿Te acuerdas de una jugada así? Pues ahorita se me viene a la cabeza. Mira, yo me recuerdo tres jugadas, dos, dos, tres jugadas, una que parecida a eso, la paro de pecho y en el aire se la dejo, pase gol al zorrito ahí, que dos me salen a marcar y la paro de pecho y la dejo en el aire al zorrito, pero el zorrito la falló, si no hubiera estado en todos los videos. y de ahí otra. No tenía la pulsera de repente. No, esa pulsera todavía no existía ahí. Y ahí recuerdo otra, pero esas salidas que la pisas y sales de taco también, ahí alianza cristal en el nacional también, que íbamos ganando y yo salgo entre el borde del área y un poquito más ahí, porque íbamos ganando y ya terminaba y salgo jugando ahí y el estadio también se levantó. Pero es lo que dice Mauro, es lo que dice Mauro, o sea, de los clásicos, en Polón y todas esas cosas es volver a recordar y bonito. Y en ese equipo con la cual que llegas, el Lech Poznan, ¿habían latinoamericanos o enfrentarte, por ejemplo, a Mauro para ti ya era un alivio porque sabías que por lo menos te podías cutear en español? Sí, porque yo me acuerdo el primer partido con Mauro fue allá, de visitante y justo estábamos por salir y yo me acerco y lo saludo, me acuerdo, porque ya estaban por salir y me acerco un saludo. Y en ese tiempo yo ya había, él había sido compañero con Marco y había tenido una buena amistad y después cuando ya pasa Marco Alianza yo empiezo a hacer una amistad linda que hasta el momento pues la tenemos y me acerco y le digo tal, tal y ahí empezamos a conversar y de ahí cuando nos enfrentábamos o cosas así hablábamos en español, en mi equipo no, yo fui el primer, uno de los primeros, el segundo sudamericano en equipo a raíz de que llegue el técnico Frank Smuda él empieza a llevar a sudamericano Llego y a los seis meses llego que no tuvo suerte Pato, ¿te animas a intercambiar unas cuantas palabras de polaco con Mauro? A ver, para tener un poco de cultura en el programa. Yo sé, hola, chao, buenos días, la dirección de mi casa, esas cosas. Lo que pasa es que es difícil, es difícil, es difícil. La letra, Mauro, la letra A, la letra A y como tres, ah, ya. Como siete veces, es según la, la pronunciación. Es según la clave, la relación que digas y la pronunciación. En verdad es muy difícil. ¿Tú cuánto estuviste? Pero tú te das en polaco, yo te he visto. Dos años y medio, tres años. ¿Qué? Mauro, en polaco, ojo. Es verdad. Tú mandas tweets en polaco. Ya pierdore, ya pierdore, le dice, ¿no? Ya pierdore, le dice. Esa es fuerte. Ya, Mauro, yo tuve una primera pelea por esa palabra. Lo primero que aprendes es las lisuras y todas esas cosas. Pásame, cuidado atrás, espalda, todo. Y en un entrenamiento la pierdo. Y me empieza a decir, ya pierdore, genio. No me decían Henry, si no me decían genio. Ya pierdore, genio. Uy, yo me le fui encima. Ya tenía un argentino, hay un central grandote, que era, era mi, era mi. Y yo, yo en español, oye, papa, y me voy encima. Y el argentino ahí, papa, y cómo me habrán visto que me pongo la cara y todo. Uy, chuma, dije, no. Desde ahí no me dijeron ninguna sola palabra. Pero sí, pero ahí, curva eso, curva. Curva, curva más. Curva más. Escúchame, yo cuando llegué, cuando llegué, también, yo me puse a entrenar, hacíamos fútbol, reducido, qué sé yo, y me decían, Sam, Sam, ¿te acuerdas lo que es Sam? Sí, sí, sí. Solo, solo. Entonces, claro, me decían, agarraban la pelota y me decían, Sam, y Sam, y escuchá todo el Sam, Sam, Sam. Y terminó el partido, le digo, ¿quién es Sam? Digo, ¿qué es Sam? Se la rompe. Digo, no, yo decía, este de figura, como decir, désela todo al pato, al pato, cuando viene. Usted dije, no, me dice, Sam es que cuando la tenés está solo. Qué lindo tenerte acá, porque, porque bueno, eres un conversador nato, tienes mucho para contar, y además eres parte de la historia de Alianza, que es el tema de hoy. En un momento más, le hago Butrón, que como Antonio García Pai, solamente va a conversar conmigo y con Plomo. Te vamos a dar saludos a los demás. Vamos, vamos con Leao, César y yo, y regresamos con el once de consenso. Leao, vamos a la carne, Alianza Lima. ¿Cuál es tu once histórico de Alianza Lima? Bueno, yo acá he hecho mi tarea, mi tarea. Bien. Yo acá pongo que vea visto, ¿no? Y, este, lógicamente, que yo haya escuchado, pero, básicamente, que vea visto, Caico, claro, Caico, claro. Me gustaba mucho Duarte por la derecha. Claro. Soto, por el ímpetu que le ponía, todo esto, y a la Caico por lo correcto. A la Caico siempre siete puntos. Y a la izquierda, si bien es cierto, mucho relacionado con Bristal, ¿no? pero que yo lo haya visto y toda la técnica y todo eso, maldita, ¿no? Me parece que hizo. Claro. Sí. En el meo campo, yo hubiera querido poner tres de juego, pero tengo que balancear al equipo. Y ahí pongo al patrón, Velázquez de seis. Velázquez de seis, ¿no? Este, pero no quiero dejar de nombrar a Jairo, A Jota Jota lo pongo ahí entre paréntesis, pero Velázquez. En el meo campo, lo pongo a Cubillas y a Cueto. ¿Ya? Muy bien. Y adelante, pongo a Sotir, Perico y lógicamente a Villanueva, que es el único que digo que yo, no tengo la suerte de verlo, pero es de Vivio, ¿no? Básicamente. Punto, entre paréntesis, después de Cholito Sotir lo pongo a Jefferson. Lógicamente, no, porque Jefferson es un crack, pero yo creo que es. Difícil, difícil, ha sido, pero hay que nombrarlo. En estos juegos de fútbol que estamos haciendo, como sabes, en la plataforma de Depor, opina tú también, dinos qué te parece ese equipo y mande el tuyo. Es difícil porque hacer once de toda una vida es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Es más, es más, mira, le voy a romper la cabeza al Leao, ha dejado fuera al goleador histórico. Sí, sí lo pensé, sí lo pensé, sí lo pensé. Claro que lo he pensado, porque, aparte que eres mi amigo, ¿no? Claro. Pero yo, por eso he puesto a Carl, he puesto el equipo, pero el de Parés, me faltó poner a Guadir, exactamente, pero el de Parés no he dejado poner a Jai ni a Parfán, que creo que, bueno, para cualquiera deberían estar. Pero al final son gustos, y bueno, está uno, cada uno, diez, lo que le parece. El técnico, ¿cuál sería el técnico de Alianza que tú disfrutaste más? ¿El que crees que es un histórico por lo que significó, por algún título, porque cambió el fútbol, porque cambió Alianza, no sé? Por título, creo, a pesar de que pasó por la U, Calderón. Marcos Calderón. Marcos Calderón, sí, sí, por título, este, y por lo que representaba, porque bueno, yo tenía diez años, ¿no? cuando estaba en Alianza, una idea técnico. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, Marcos Calderón ha sido campeón con Cristal, con Universitario, y con Alianza, y con la selección en la Copa América, o sea. Olvídate, olvídate, estamos hablando palabras mayores. Y para cerrar, porque no queremos quitarte mucho tiempo, sé que has estado de Zoom en Zoom, Plomo seguramente tiene algún otro interrogante, ¿cuántos títulos en Alianza exactamente? Tres campeonatos nacionales, ¿cierto? O sea, oficiales. Tres, tres, tres campeonatos nacionales. Bueno, ahí tengo algunas aperturas, clausuras también, pero yo creo que se cuentan los campeonatos nacionales. La estrella, la estrella. La estrella. Bueno, bueno, amigo, nada, nos vemos pronto, como siempre, y estamos hablando. Saludos a todos en la casa. Gracias, un fuerte abrazo, estamos hablando. Chao. Gracias, Leao, abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Regresamos con los muchachos, Vivar. ¿Listos para el once de consenso? Buen once el de Leao, ojo también. Comenta aquí, en las plataformas de Depor, el once de Alianza. Once de consenso. Vamos con calma, les quiero decir que aquí tenemos que ampliar nuestra visión y ir un poco a la historia de Alianza. Así que, yo les voy a ir planteando y lo vamos a ir desarrollando entre todos y votando como siempre. En el arco, ha ganado, en los equipos de todos ustedes, Leao, yo he sido el único que ha puesto a Caico, pero hay un arquero legendario de Alianza que es el Mago Valdivieso. Arquero de la selección, Arquero de Alianza muchos años, las Olimpiadas de Berlín, etcétera. Para mí es, ¿el Mago Valdivieso o Leao Butrón que es de los últimos años un arquero que ha dejado una huella? Los escucho. Seis títulos, ¿no? El Mago Valdivieso. Pero yo voy por Butrón. Leao, yo digo Leao, sí o sí. Yo voy a ir por Leao porque fue elegido el mejor jugador de un torneo donde Alianza es campeón y él es figura. Y eso es la primera vez que sucedía en el fútbol peruano. Yo voy a ir por el Mago por historia. ¿Pato? Yo voy por Leao por todo lo que hizo lo que dice César y aparte es muy difícil en un torneo coger al mejor jugador en esa posición. ¿Pauro? Sí, a Leao también. Perfecto. Primero porque es al que vi y nada. Está muy bien, Leao. Marcador derecho histórico de Alianza es Jaime Duarte. Indiscutible. ¿Alguien tiene otro para proponer? Jaime Duarte, sí o sí. Ojo que yo creo que el Chicho es en Alianza alguien muy reconocido, muy querido. Sigue en el club. Bueno, back centrales de Alianza Lima. Si vamos para atrás tenemos a Benítez, ¿no? Jugó en el Milan, campeón de la Champions y ya el segundo más hacia acá sin dejar de mencionar a Guillermo Delgado, sin dejar de mencionar a Pecho Farfán que es el emblema en los ochentas. Entonces, creo que vamos a ir hacia Sandro Bailón, Pepe Soto. Yo pienso que Pepe sobre Sandro, bueno, lamentablemente por el tiempo que pasó en el club, Sandro siento que no pasó tantos años en Alianza como para estar en un once histórico. Creo que Pepe, capitán de Alianza por muchos años, campeón con Alianza. Líder de grupo también, perdón. Con Sandro hay bastante relación entre el hincha y lo quieren mucho, ¿no? Pero sí, poco tiempo, lamentablemente y la capitanía de Pepe Soto, la importancia de Pepe ha sido muchísima en la historia de Alianza. No conozco un jugador de fútbol que te hable mal de Pepe Soto y eso es muy difícil. Muy aparte, como capitán él se da cuenta de todos los chicos. Sí, él fue el pionero de los desayunos ahí en los camerines. Con Pepe, todos los que han pasado por él van totalmente agradecidos. Y debe ser uno de los defensas con más goles en la historia de Alianza, probablemente, ¿no? Bueno, queda Pepe Soto entonces. Votación, Pepe Soto. Marcador izquierdo, el marcador izquierdo de Alianza, el popular Cucurucho Multiplícate, ¿sí? Roberto Rojas. Y uno de los motivos por los cuales hice línea de tres en Alianza es porque el lateral izquierdo no se me venía mucho en la cabeza. Creo que el Chilipé jugó bien en el 2006, pero no está para mí al nivel de ser un momento histórico de Alianza. Confío en ti, en esta oportunidad, Plomo. Acá vamos a tener que, o sea, a ver, en el Mundial 78 la mejor volante de la primera ronda del Mundial elegida por la FIFA fue la volante de Alianza. Cueto, Velázquez y Cubías, ¿no? Creo que ahí no hay mucho que decir. Creo que Cueto, Velázquez y Cubías es... Yo te diría Cueto, Velázquez, Cubías y para mí Jairo tiene que estar en un 11 de Alianza. Jairo, campeón, jugó en Alianza, solo creo que jugó en el Perú en Alianza, si no me equivoco, tal vez en algún otro momento. José Alves, pero no juega. Con el respeto a José Alves, que creo que ya ni siquiera existe, no cuenta, ¿no? Vamos a dejar Cueto, Velázquez y Cubías y la posibilidad de un volante más, si quieren, ¿ok? Para que está bien en la delantera, como aliancista, Perico y Pitín tienen que estar de todas maneras. ¿Por qué no hacemos Leado al arco, línea de tres con Jaime Duarte, Pepe Soto y el Conejo Benítez y le sumamos un volante. Así tienes Cubías, Velázquez, Cueto, puedes poner dos para cerrar con dos delanteros o puedes poner ahí un falso, ¿no? Y esa es la opinión de la mayoría, acepto, porque obviamente es una democracia, pero Alianza históricamente ha jugado con cuatro defensas. Bengoche es el único que quiso poner línea de tres y le fue mal. Yo por el nombre del programa, por el nombre del programa Juegos de Fútbol, al margen de que históricamente Alianza la línea de tres, digamos, no la ha utilizado, pero porque hay tanto volante. Si quieren que juegue Jayo, es la única forma para que juegue Jayo. Pero vamos a tener un problema porque al igual que el equipo de la U pusimos a Lolo, acá tenemos que poner a Manguera Villanueva sí o sí. Pueden jugar 4-4-2 también, ¿ah? O sea, con los tres que dejó plomo, con Jayo y dos delanteros. Claro, formarías ahí este, vamos a suponer, Jayo con Velázquez y Cueto y Cubillas. El Bloque Íntimo hace unos años hizo una encuesta y en el once histórico de Alianza que está muy parecido más o menos a lo que estamos terminando de hacer aquí de consenso. Tienen al Leao Utrón, a Jaime Duarte, Pepe Soto, Conejo Benítez y Rodrigo Pérez, el chileno, línea de cuatro. Los tres volantes, Velázquez, Cueto y Cubillas y adelante tres delanteros. Y mira, es Gualdir Sáenz, Jefferson Farfán, y Alejandro Villanueva en el bloquítimo que hizo su encuesta. Mira, para mí, si no vamos a hacer de consenso, consenso, y quieren jugar con línea de tres, Duarte, Benítez Soto, ¿ok? Jayo, ya que lo quieren incluir y me parece que lo tiene bien merecido, Jayo Velázquez, Cubillas, te queda para tres delanteros que serían Manguera, Gualdir, porque es el goleador histórico, me matan si no lo pongo ustedes, y Pitín se queda afuera. Pitín o Perico, uno de los dos se queda afuera. Gualdir, Perico y Villanueva. Pasando el limpio, tenemos Leao, Duarte, Benítez, Soto, Velázquez, Jayo, Cueto, Cubillas, Manguera, Villanueva, Perico y Gualdir. Estamos dejando afuera un monstruo, pero hay que elegir un monstruo. Olvídate. Está dejando afuera historia, todo, pero este es así. Empezó en los jueves once. Acá le he preguntado a un tío mayor y me dice Guaki Gómez Sánchez, por ejemplo, y seguramente muchos de ustedes no lo tenían. Yo nunca en mi vida lo vi, pero claro, me suena, me suena historia de alianza, ¿no? Les pido a los señores mayores que ven el programa que entiendan que nosotros nos limita un poco la edad, leemos un poco de historia, por eso ponemos a Manguea. Participa tú también con tu equipo aquí, pon tu equipo aquí en la plataforma de Deport. Programa largo y creo que cada vez se van a ir haciendo así porque estamos entrando cada vez más en esta dinámica vivar que está resultando buenísima. Hasta Cantoro ha hablado hoy día. Adelante, en alianza nos faltó uno también, ojo, el feo Salinas que creo que le metió una mano a la U. Y bueno, Tresor Moreno hizo campañas buenísimas con alianza, el hincha lo recuerda muchísimo. Gracias a ustedes, palabras finales de despedida, vamos a dejar hoy al invitado al final de Gabriel Rizopatrón. Ah, agitado, estoy un poco agitado, ese último once ha sido turbulento. Es un placer compartir y hablar de fútbol, es el momento cumbre de las semanas y bueno, encantada también de que haya salpato, ídolo de alianza, grandes campañas y goles, así que, nada, muy feliz de haber estado con ustedes. ¡Christoph Kahn! A ver, antes de pedirme una información chiquita y es relacionado a un jugador que se siente identificado con la alianza de Lima, pero nunca ha jugado en la primera con la alianza y es Pablo Guerrero. El torneo gaucho arranca el 23 de julio, ahorita mismo, entonces son buenas noticias para el fútbol peruano y para Pablo Guerrero que vuelve. Nada más y nada menos contra el clásico rival del Inter, el gremio de Porto Alegre. ¡Partidazo! Aparte de eso, un gusto estar con ustedes siempre, Pato, muchas gracias. Un placer compartir un programa contigo y nos vemos el próximo jueves. ¡Mávro Cantoro! Nada, saludarlos, contentos por un programa más. Un fuerte abrazo al Pato, la verdad que bueno, hablar con gente así que sabe de fútbol daría para mucho más largo, así que nada, nada, saludar a, no sé si nos verás pero que sí, o le llegue, saludar a Claudio por el retiro, mi respeto por la carrera. Mucha gente que bueno, ahora vi o leo del periodismo que bueno, que no sé, que lo criticaban, ahora parece que no sé, se retiró bambás. Así que nada, mi respeto a Claudio. Qué importante comentario de Mauro, lo criticaron toda su vida y el día que se va, oh Claudio, qué lindo. Claudio, Claudio. Increíble. Juan, hipócrita. Nada, me ha encantado hacer este programa como siempre, pero solamente quiero decir algo, decirle algo al hincha de Alianza. Yo prefiero la decisión de Claudio de cerrar su carrera como se ha cerrado, evidentemente quería jugar los partidos finales con el Verde Bremen, pero hoy, hoy te digo que Claudio va a ser más importante para Alianza en su carrera como gestor y en un cargo dirigencial de Alianza y lo prefiero mil veces y viniendo acá, pero hoy, me parece que con la decisión de Claudio va a ser más importante para Alianza en un cargo dirigencial que jugando seis meses en tu equipo, Gabo. Patito, gracias por estar acá, tus palabras finales. No, gracias chicos a ustedes por permitirme estar un rato acá, excelente programa, pasarla bien y más que todo con amigos que hemos disfrutado a veces en la infancia y con Mauro que nos hemos conocido y nos une ahorita una amistad y con ustedes chicos, pasándola bien y lo que significa fútbol, polémica y el buen gusto. Un fuerte abrazo para todos. Yo, para la final va a ser para pedirte disculpas públicas y que esto quede grabado y vaya, porque en la pichanga de fin de año que fuimos a jugar a la Videna contra el comando técnico, no te convocamos, un error terrible, pero te quiero decir, te quiero decir, que Vivar estaba de nueve y el señor que pidió la diez, ya sabes quién, sí, que al final decepcionó completamente en su accionario, fueron los que te cerraron la puerta en la convocatoria, pero el error es mío, el error es mío, yo te pido disculpas, este diciembre estás de diez y de capitán del equipo, te prometo y voy a convocar a Dago para que lleve su pango chorizo. ahora en diciembre espero la convocatoria, desde ahorita me voy a poner entre nada que estoy con diez kilos más. Díganos, gracias Depor, gracias a ustedes por vernos el Partido de Alianza, la próxima semana regresamos, jueves a las nueve con otro Once Ideal, ya veremos de quién. Chau.